¿Cómo fue? Cuando usted vayase ese, usted se va a un barco, usted se solo Porque si yo se mato por aquí, usted es la que va a presa, soy yo Es verdad, amor Es de tanta gente que se muera Un millonario de aquí se mató así Ya le lo cogió a ver Ese era mi hermano Y se mató por loco Exacto, y tú me estás siendo amigo Nos vemos en YouTube, bye bye Hello, hello, hello YouTube ¿Qué es lo que dice mi gente? Hoy vamos a hacer un video bien bonito Vamos a visitar la jamaca de Dios En mi nuevo motor Si, si, si Vamos para allá con mi hermano Luis Con Josué y con Marcos Vamos a visitar, que ellos vinieron desde El Salvador A saludarme y a compartir un poco conmigo Así que Antes de que ellos vengan Porque aquí lo estamos esperando en mi casa Vamos a hacerle un walk around al motor Para que ustedes vean los cambios Que hasta ahora están hechos Todavía faltan algunas cositas Pero Si se las vamos a hacer Falta todavía cambiarle Aquí los frenos Falta todavía cambiar la parrilla de atrás Falta todavía cambiar los mufflers Pero Por ahora Lo que ha quedado Ha sido magnífico Porque yo estoy enamorado de él Yo me imagino que a ustedes también les gusta Entonces Ahora Lo que vamos a hacer Es a dejarlo Con este Pequeño show De mi motor Ahí va ¡Suscríbete! 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 Ahora ya llegó Mr. Luis, Josué y Marcos Ahora vamos para la jamaca de Dios Aquí está Luis, mi hermano ¿Cómo estás? Siempre un placer ¿Todo bien? Un placer siempre compartir con ustedes Nos vamos a dirigir hacia la jamaca de Dios A ver qué encontramos para allá ¡Ay, Dios mío! ¿Qué chaval vienes? ¿Ocho años? Ocho años Y aquí para allá cuatro horas Cuatro horas Cuatro horas ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, papi? ¿Qué? ¡Ay, papá! Vamos a prenderlo de motocones, chiquis Vamos a ver, esta es la segunda vez Después de estar chiquitico Lo va a prender motocones Vamos a prenderlo, papi Vamos a prenderlo Vamos a prenderlo Lo va a prenderlo Dos punentes A continuación Volcerá el botón Ve a prenderlo Vamos a repenerlo Se ríe, ¿no? Papi Pues tú eres un tigre, no vas dejando, eh. Tú eres un tigre, papi. Tú eres un tigre, tú eres un tigre. Vete con mami. Vete con mami. Vámonos. No. Ven así. Ven. Ay, Dios mío, esta calita tan hermosa. Papi se va a ir, papi. Papi se va a ir a trabajar, papi. Papi se va a ir a trabajar. Bien. Ya. Bueno, ya ahora nos vamos a dirigir hacia las hamacas de Dios. Vamos a conocer de nuevo ese lugar, se lo voy a presentar a mis amigos aquí, a Luis, a Josué y a Marcos Para que conozcan ese precioso lugar Estamos aquí tirando unas cuantas fotos y enseñándole el motor a Josué, a Luis y a Marcos Y también a mi chichi que no lo hubiese visto O también a Estefanía que vieron ahí unas imágenes Así que ahora vamos hacia allá Vamos allá Vamos a ver Vamos a ver Gracias a Dios Vamos a ver 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 esta jala este motor ya me saca de aire como fue? cuando usted vaya a hacer usted va a hacer un barrio usted se va a hacer un barrio yo me toco por aquí es verdad amores Tanta gente que se muera, un millonario que se mató así, ¿ustedes no coge nada? Ese era mi hermano, y se mató por loco. Exacto, y tú me estás haciendo el amigo, ¿verdad? Nos vemos en YouTube, bye bye. Bueno, aquí nos paramos con el nego, el nego me dijo, oye, da una vuelta en el motor para que lo sienta. Pero lo va a sentir, por eso sabe que yo me pongo medio nervioso cuando me van a cerrar ese motor. Y ese va ahí, es la nueva máquina, vamos para allá. Venga dime que es loco. Tranquilo aquí, tú sabes, contás. Dime, ¿cómo me veo? De la capital. ¿De la capital? ¿Dónde es? Allá alante. ¿Dónde? Espérate, no sé ni prenderlo. Ahí está abajo. Ahí está abajo. Ok. Con el borro abajo no prende, con el cloche pesado. ¿Ni con el cloche tampoco? Tiene que pesar el cloche. Ok. Fue mayor, papá. Fue mayor papá. No hay carrera, no hay más Ay, que tú te bebías, mi papá Ay, que tú te bebías, el loco Ay, que tú te bebías Ay, que tú te bebías, mi papá Ay, que tú te bebías 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 ah pero oye mani es que oye ese motor te queda a ti mani perfecto, oye no lo vende el motor mani quédate con ese motor no lo vende el motor es un colegio en el acero bueno como está primo primo bar restaurante diacho mira nosotros estamos haciendo un vídeo para youtube y queremos tomar una imagen esa dosis peta vienen con nosotros también tú estás siendo grabado ahora mismo no hay una posibilidad de que no dejen subir yo puedo hablar con alguien yo conozco a esa gente vaya arriba pero no llame a ninguno que usted me dice primero ya nosotros vamos a subir tranquilito para allá arriba pero si usted quiere yo puedo tratar de llamar a alguien para ver si le dan la orden que le parece nosotros ya nos vamos a levantar nos vamos a hacer ningún galón la madre subir comemos y bajamos los dos las dos y peta o viene una con dos personas y una con uno estamos aquí al frente de las hamacas de dios no se permiten motores para allá arriba pero no está dando el chance para subir a pacífico porque esto es una residencia aquí viven muchas personas adineradas adineradas que no quiere que los molesten pero es un lugar espectacular allá arriba así que muchísimas gracias por darme el chancecito vamos para allá bueno pero no me dejaron pasar yo creo que es la primera vez que van a pasar motores para acá esto es un chingalante para que se vea vamos a subir una montaña ahora es que esta baila suena vamos a eliminar vamos a sacar para de fotos bacanísima aquí arriba voy a decir que vamos a sacar para el fondo de viaje aquí arriba pero ya no se me acaba nada No, no, no. Veo una montaña y aquí se ve la ciudad completa, Osue. Lo logré, lo logré, lo logré. Gracias. 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 Bueno, ya llegamos a la Jamaca de Dios. Ahora vamos a entrar al restaurante a ver qué hay por ahí. Dígame, dígame Luis, ¿qué le parece? Maravilloso. Hasta ahora se ve bien bonito. Precioso está, mi hermano. Sí, qué lugar. Se ve lindo. Bueno, vamos a entrar a la Jamaca de Dios. Ahora estábamos tirándole un par de fotitos a los motores porque de verdad que esa Ducati y ese rato como que parecen marido y mujer. Ya tú sabes, combinados los dos. Vamos para adentro. Este es mi hermano El Nego, King Tattoo. Cuando ustedes quieran hacer un tatuaje aquí en Jarabacón, Estados Unidos, este es el hombre. Este es el hombre. No lo saben, cojan para allá. Conmigo no ha hecho negocio, pero es el hombre. No voy a comer con los tuyos. Sigan bajando, sigan bajando. Sigan bajando. Sigan bajando, sigan bajando. ¿Qué le parece? Dígame Luis. Que lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Aquí me quedo. Qué lindo. Qué lindo. Aquí una casa del mundo, también. Ahí está. Ahí está un laguito. Y del largo, porque... Ahí está un laguito. Claro. Mírame para acá para la navidad. ya llegamos a la jamaca de dios ahora vamos a almorzar en lo que nosotros amamos nos vamos a dejar a ustedes con una pequeña película de la jamaca de dios así que lo que yo me siento aquí ustedes se van para allá y va a ser una imagen con el drone no sé si se dieron cuenta y lo despegue pero mi tío fabio como siempre lo dañó me chocó la agua y me dañó el drone también pero esta sí se la va a cobrar ya ustedes saben le debo las imágenes del drone voy a ver qué hago porque voy para muchos lugares y no tengo dron ahora mí hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias por ver este vídeo muchísimas gracias por ver este vídeo recuerda suscribirte a mi canal y siempre comentar qué te gustó de disculpa que la imagen del drone no te la pude hacer porque el drone se me dañó pero mister nego nos va a prestar uno y vamos a poder resolver aquí ya vamos a despedir a nuestro amigo josué a nuestro amigo luis a nuestro amigo marco muchísimas gracias por venir a la república bueno muchísimas gracias que pasen todo un buen día peace out baby peace out baby peace out baby y Gracias por ver el video.